¡Suscríbete al canal! Estas skins valen las moneditas de la Overwatch League. Las puedes farmear en Twitch y cuestan 200 moneditas. Entonces, si tuviste tiempo de ver la Overwatch League, te daban moneditas para que tú pudieras comprarlas. Estas skins que en verdad están de lujo, de lujo, de lujo, de Lucio y de Mercy. Yo no me las voy a comprar, ¿por qué? Porque igual no juego mucho Lucio, no juego casi nada Mercy, entonces no valdría la pena. Si en la ocasión hubieran sido de D.Va, de Rodjo, de Zarya, de los personajes que yo juego, posiblemente sí me las hubiera comprado. Pero como no es la ocasión, simplemente aquí las tengo. A ver si uno de mis amigos se la compro y se la compro porque la traeré en gameplay. Pero bueno, pasemos a lo que, por lo que vienes a ver, que es el mapa de La Habana. Dos partidas, una defensa con Rodjo y un ataque con D.Va, que en verdad me gustó muchísimo. Y ya no te platico más, pasemos mejor ya con las partidas. Pero antes, sin decirte que te suscribas, actives la campanita, me sigues en todas las redes, en especial en NimoTV, que ahí estamos todos los días en directo. Compartas con todos tus amigos, conocidos, con toda la gente, con casi así. Pasemos con las partidas. Vamos con Rodjo, vamos a estrenar el nuevo mapa de La Habana, que ya está disponible para todas las plataformas, para PC, para Xbox One y para PlayStation 4. Entonces vamos a ver qué tal nos va en este mapita. Vamos a defender y después lo jugaremos en ataque, a ver qué cambia. Es un mapa de escolta y vamos a ir con el cerdito hermoso, que como me encanta jugarlo, a ver si nos damos pinos con los ganchos. Y si es así, podríamos hacer una partida muy, muy buena. Un mapa de escoltar. Escoltar la carga como Dorado, como Junkertown, como... Iba a decir, hay que mal, pero hay que mal, es híbrido, igual que King's Row. ¿Qué otro mapa hay de escolta? Ahorita que me estoy acordando, aparte de esto, ya es Dorado. Es... Junkertown. ¿Qué otro mapa está? Rialto. Rialto. Y ya, creo que son los únicos. Primera partida, para ver qué tal va. No sé los spots de dónde colocarnos, dónde defender, dónde atacar. La primera de morir, claro que sí, es la de aquí. Agachamos. Agachamos. Buena. Vamos para atrás. ¡Ojo! Vamos a invertir. ¡Ojo! No, compañeros, amigos, teníamos una oriza y luego, y luego, y luego. ¡Carajo! ¡Torio! ¡Torio! Ahora, ¡Torio se van a poner! No, 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 no. El mapa está muy bien. O sea, ya lo jugamos en los archivos. Pero, yo creo que con un equipo bien. Bien hechacito. Bien... Con uno muy bien hechacito. Ojo con la Widow. Y el soldado que me deletea, ¿eh? De una manera increíble. Muy buena, Mimersi. Así se hace. Yo no sé por qué nunca lo hiciste antes de revivirlo cuando estaba ahí, este... Enfrente de él, ya. Pero bueno, cada quien... Bastión. Ah, sí. ¿Vienes? ¡Muy buena! Que con el gordito me late, ¿verdad? ¡Muy bien! Ojo con la muera. ¡Muerto! Ojo con la muera. ¡UH! ¡Dónde está el Gordo! Gordo, gordo, gordo Mis healers, en verdad, de lujo De lujo, mis healers Se los juro que mis healers, un amor Nos curamos Placa, placa, placa Ojo, estoy muy tocado No Ven, 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 bien Bien, 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 bien Muerta, excelente, muy buena Pobrecito Muy buena Ven Bien Ojo con el Reaper Que ya hay Reaper Muy buena Vamos pa' atrás Para atrás Diva, eh Ven, baja Aléjate tú Me va a ganar, me va a matar Sí Sí, sí Me revive, merci, por favor Revive Sí Sí, me revive No me revive Pensé que sí Muy bien, muy bien El mapa me está gustando mucho No está tan complicado Tiene muchas alturas Sí, sí Tiene muchas alturas Pero El mapa está bien Si me gilean Así como me están gileando Es algo hermoso Cuando alguien te hace eso Te da daño Cuando tiene que ser No te cure Por favor Gracias Oh, corre Sí Vámonos de aquí Descubrimos No, maldito Batist Maldito Batist Ah, maldito Batist Qué buena La verdad Qué buena La hizo No me lo esperaba ¿Eh? Mayorita Qué ternurita Ojo con la Widow Ay Necesito vida Mi Mercy Mercy Revíveme papi Me tienes ahí Y eso que es partida rápida Imagínense en un arranque Pero bueno Si lo defendemos Ojo Con el Gordo Que ya tiene Muerto Bien Excelente Corre Mitorio Corre Corre Mitorio Corre Muévanse 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 Todos Andes Rápido 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 Muy buena Muy buena Bien jugado Primera Defensa Bien con todo No lo casi Todo Nada Las sanaciones O sea Entonces En teoría No pero Pues si me sanaban Muy buena Nuestra Widow La verdad Vamos a jugar otra más A ver si podemos En ataque Con D.Va Con nuestro Main A ver que tal va Vamos a intentar Tirar unas buenas Ultis Vamos a intentar Jugar al tope Como ahorita Esperemos que sigan Teniendo los mismos Healers Y bueno No te platico más Así pasemos A la siguiente partida Estamos en La Habana Vamos a ver que tal Ya lo jugamos con Roadhog Dependiendo Ahora nos toca Jugar Atacando Con D.Va Obviamente Por eso me guardé El ataque O más bien He estado buscando El ataque Porque en verdad Me ha costado Muchísimo Muchísimo Trabajo Que me toque Atacar En este mapa Pura defensa Pura asiento Así como que No puede ser Pero Por fin lo tenemos Vamos con Full DPS Bueno 3 DPS El buen Reinhardo Y Zenyatta Para curarnos A todos Creo que un poco Complicado Pero Bueno Hay que ver Que tal He estado jugándolo Está muy bueno Nuestra primera partida Fue con La primera Esta partida Fue la de Rodko Y ya de ahí He estado jugando Y he estado jugando Más que nada En defensa Porque los ataques Me ha costado Un poco de trabajo Espero que este ataque No vaya bien Otras Me van a bajar Del mecha El problema Es de que No nos da Muy bueno Y ya no tiene stun Y la Mercy A dos para atrás Ojo Me arriesgué de mal Pero nos llevamos A la que importa Que aún así La reivieron Pero bueno Hicimos lo necesario Ojo Si me trae Ojo Si me trae Ojo La que puede hacer Eh Y como murió Reinhardt Mi habilidad Máxima Está recargándose Ok Ahora le damos El señor Macri Tres Dos ¡Muerto! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Bien! 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 ¡Déjame! ¡Squítate! ¡Salve! ¡A ver si puedes con esto! ¡Fuuuuh! Bueno, pero sigue avanzando Nosotros nos arriesgamos por el equipo Claro que sí, empezamos avanzando Avanzando, avanzando Que aún así es complicado ganarle A la diva Con Con una mercy atrás Pero aún así estuvimos a punto de bajarla Aunque nada más le dio daño La mercy, eh Está bien Como les digo, el mapa me gusta mucho Se me hace muy, muy, muy bueno Y a ver, el último punto Son tres puntos, ya saben, tres puntos La primera que se hay por la ciudad La segunda que entra a esta fábrica Y por último cerramos donde está el castillo Que ya se sabe en el mapa Porque lo jugamos en archivos Era prácticamente la misión de archivos Todo esto sin escoltar el pelo desde atrás Se me puede escoltar desde aquí Entonces No me tenía que ver ahora ese pelo oscuro Bueno Muy buena Nos hicimos a todo el team, eh A todo el team Bueno, no Al Reinhardt no Pero a todos los demás Si nos hicimos Ok, perfecto Vamos súper bien Que cayó Que cayó es la Ana huimos super bien porque se que tomo la carga todos a trabajar cuantos tiene el rank metimos gol lista para jugar en su partida muy buena muy buena bien 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 toma tope muy buena bien jugado vamos a dejarlo por aquí con estas dos partidas una con rojo una con diva con los más con los héroes que más juego estrenando el mapa de la Habana que en verdad me está gustando muchísimo es un mapa que se está volviendo bueno padre y la simetra destrozó me quitó la playa de game aún así que habíamos combinado con el rey heart muy muy triste el combo porque el tiro azul y yo después a vender la mía despuesito pero aún así creo que lo hicimos bien con los dos con rojo y con con diva pero bueno queda estrenado el mapa de la habana espero te suscribirte y es la campanita de mexicanos en todas las redes y las platines en la descripción en especial en mimo tv porque ahí todos los días hacemos directos compartas con todos tus amigos con la gente con casi ahora sí yo te veo en el siguiente vídeo con más bye